¿Qué es arte guapo que pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, ¿vale? Pero bueno, antes de seguir, antes de comenzar, deciros que hago coach privado de clases de LOL para que haya gente que esté pillada en un elo o esté bajando de divisiones. Y también si queréis aprender a jugar con cualquier campeón o mejorar en el micro game y el macro game, cosa en la que falla mucha gente, pues contactad conmigo en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Instagram y mi Discord, ¿vale? Me voy a susurrar por uno de esos tres sitios. También deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos de RPs mensuales para todos los servidores, ¿vale? Para LAN, Last e West, así que tranquis. Por lo que seguirme en Twitch, activar la campanita y también activarla en YouTube que os agradezco. Deciros también que tenéis el link de unos complementos vitamínicos, ¿vale? Para gamers y unas vías energéticas, como esas que veis ahí detrás, ¿vale? Los aconsejo 100%. Mirad y echarles un ojo y me comentáis. Y dicho esto, vamos con la tier list. Y aquí está la tier list. A ver, el orden sí que depende bastante. ¿Por qué? Porque los primeros, al menos los primeros 5 o 6 campeones están bastante rotos en el meta actual. Todos los que están en la S están muy rotos. Pero quiero acentuar un poco los primeros, ¿vale? Están un poquito más rotos que los demás. Pero vamos, aún así se puede jugar con cualquier campeón. Ya sabéis que yo no os obligo a jugar con estos campeones sí o sí. En plan, si no, no. No, evidentemente no. Podéis jugar con lo que queréis. Pero bueno, es de manera subjetiva. Y también teniendo en cuenta el índice de win rate, de ban rate y de pick rate de cada campeón, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con Saco, ¿vale? Personaje roto, ¿no? Lo siguiente. De los mejores junglas, yo creo, a la hora de gankear. Es el típico asesino que te coge y te revienta en cero coma. Es bastante fácil jugar con él y es muy, muy, muy efectivo, ¿vale? Pensad que podéis entrar en invisible. Tenéis el tema de la R y el clon. Podéis utilizar el clon junto con lo del miedo de las cajas una vez muerto. Podéis usar las propias cajas. Farmea bastante bien en jungla. Para robar jungla es de los mejores campeones y es lo que os he dicho, ¿vale? La facilidad que tiene para gankear líneas es brutal. Por otra parte, tenemos a Nunu. Personaje que para mí es bestial. Es que estaba tan roto que lo han tenido que nerfear un poquillo. Pero sigue estando muy roto, ¿vale? Es un personaje muy tanque, con muchísimo sustain, con una especie de doble smite. Porque tiene el smite y luego también tiene el tema de la Q, que es como si fuera un doble smite. Si lo sabes usar con buena compenetración ambos, pues puedes quedarte los objetivos. Es más, es complicado que te roben objetivos con Nunu y es muy fácil robarlos con Nunu, ¿vale? Así que chicos, no tenéis excusas. Si os roban un objetivo, sois unos mierdas. Si ve con Nunu. No, fuera de coñas. Pero Nunu es increíble, ¿vale? Y a la hora de gankear es muy fácil. El gankear con el tío, muchísimo CC. Y el tema W te da muchísimo velocidad de movimiento y entras en línea de puta madre. Nada más que el CC de la W, si la vas cargando, al final es bestial la bolita de nieve. El otro campeón, Fiddlesticks. Para mí es de los mejores AP junglas que hay en meta actual junto con Diana, ¿vale? Para carrilear partidas, sobre todo por el tema de la R. Una buena R, saltas una pared, aparece de la nada, haces daño en área. Haces mucho daño y encima luego tienes el sustain de la W, que es daño en área también. El miedo, ¿vale? Que está roto en lo siguiente. El tema del silencio de la E, que mucha gente lo subestima, pero está muy roto. Entonces, si combinas muy bien el miedo junto con el silencio, el tema de la R y el tema W, al final terminas haciendo muchísimo daño en una teamfight. Haces bastante, bastante daño. Y jodes mucho al enemigo, ya no por el miedo, sino por también el silencio. No le dejas tirabilidad ni summoners y le terminas jodiendo bastante. Dicho esto, Kha'Zix. Jungla de asesinos de la hostia junto con Saco, para mí es de mis favoritos en meta actual ahora mismo. Sí que es verdad que en el early game de Kha'Zix no es que sea la hostia, ¿vale? Pero en cuanto ya tienes un ítem, ya te has mejorado el tema de la Q, se nota bastante, ¿vale? Es un personaje con bastante sustain en jungla, mete bastante. Sí que es verdad que en late game farme un poquito medianamente lento dentro de lo que cabe, en comparación con otros. Y a lo mejor en early, pues no es que esté muy rota. A mí sí me gusta bastante, pero bueno. Luego tiene muchas cancelaciones de esta animación. Y ya no es solo eso, sino que luego con el tema de la R se hace invisible tres veces. Se posiciona, se hace invisible y te aparece en la cara. Luego se vuelve a hacer invisible y te vuelve a dar de hostias. Aprovecha muy bien el tema de la pasiva. El daño de la Q es increíblemente increíble, ¿vale? Por lo que Kha'Zix para mí es de los junglas que más me divierte a jugar. A menos de los junglas asesinos, para mí es de los más divertidos que hay. Dicho esto, vamos con Rek'Sai. Personajaco de la hostia, ¿vale? Mucha gente lo subestima, mucha gente ni lo utiliza porque creen que es puta mierda y es una campeona de la hostia, ¿vale? Ya solo con el tema de los túneles, a la hora de gankear se facilita bastante porque puedes pasar paredes. Hay algunos bugs con los que si tiras bien el tema del túnel puedes saltar paredes incluso más anchas de lo que crees, ¿no? Los tipos de, ah, esto no lo salto. Si utilizas ahí justa, es como una especie de bug, ¿no? Es como para que el túnel no se quede entre medias, es como que coge un poco más de rango. Eso, bueno, cuando haga la guía de Rek'Saios lo comentaré más a fondo. Pero el tema de los túneles para gankear, el tema de los túneles para conectar toda la jungla y más o menos se acepta la de una. El tema de ver al enemigo cuando no lo estás viendo, por así decirlo. Ver las pisadas, es la hostia, detectarlos. Eso la gente lo subestima. El tema del gapo ese que mete con la Q cuando está en oculto, ¿no? Bueno, oculto, bajo tierra. Tiene bastante sustain, farmea muy bien, hace daño en área. Para mí es de los personajes ahora mismo en el meta de actual jungla más rotos y es fácil de usar. Así que es verdad que, bueno, alguna a lo mejor se puede complicar, pero es bastante fácil de usar. Además, todos los que os he dicho por el momento son bastante fáciles. Quizá Kha'Zix tengas que jugar un poco más con el tema de la R y la invisibilidad para posicionarte y tal, pero no tiene mucha complicación. Al igual que Diana, es otro ape jungla que está muy roto en meta actual porque está bastante, bastante roto. Tiene daño en área, farmea bastante bien, con la pasiva farmea mejor aún. Tiene un escudo por lo que aguanta bastante. Y la R, pues una buena R en una teamfight, te cagas, ¿vale? Piensa que si una Diana se mete en una teamfight, mete a todos pegaditas a ella y de repente sale, da una hostia en área a todos y hace bastante daño, se nota. Además de que tiene bastante movilidad gracias al tema del salto, ¿vale? Y ya sabéis que si iréis con la Q, pues tienes el salto doble, ¿no? Que entonces se agradece bastante más. ¿Os aconsejo a Diana? Sí, en el meta actual sí. A ver si os puedo traer un gameplay en breves de Diana, estaría bastante bien. Shinzao, personaje ACO, de la hostia. Las cosas como son, ¿vale? El chino está muy roto. El chino está muy roto últimamente. Ya sabéis que tiene muchísimo sustain, bastante CC, es fácil de cojones. Incluso puede llegar a realizar daño verdadero, cosa que se agradece bastante. Ya sabéis, ignora la armadura de la resistencia mágica del enemigo. Tiene mucha velocidad de ataque y la R es vestir en medio una teamfight, ¿vale? Sobre todo para focusear a uno. Por el hecho de que tú te metes a full, es un off tank, quita mucho, no es que aguante tanto, pero se aguanta. Pero tiras una buena R y bloqueas todo el daño que procede de fuera del círculo, ¿no? Y eso, ese bloqueo de daño le da la vida. Porque entonces tú te metes a por el que quieres ir, a por el que le quieres hacer focus, pa. O sea, le separas de los demás y le empiezas a dar de hostias. Y mientras bloqueas el daño de los demás, a no ser que entren en el círculo. Es un personaje que en una teamfight hace muchísimo, hace muchísimo. Y gankear con él es que es súper fácil, porque no tiene un skill shot para saltar. El saltar es, clicas encima del enemigo, pa, le salta, ya está. Por otra parte, Karin, ¿vale? Un personaje con muchísima rapidez, ¿vale? Corre muchísimo el campeón, es por lo que eso te facilita entrar en líneas, ¿vale? Pasa lo mismo con Rammus, ¿vale? Son personajes que es muy fácil entrar en líneas porque tienen mucha velocidad de movimiento. Entonces entras corriendo a lo bestia. Si vas con Depredador o Fantasmal, ya te cagas lo que corre el cabrón. Y como vayas con una Yuumi ya en el lomo, ya te cagas. Pero bueno, dicho esto, tiene daño en área, tiene un sustain también que es en área, el tema W. Con la E corre mucho, con la R mete un miedo y se mete medio a teamfight. Por lo que hacer engage comenzó la teamfight, está bastante bien. ¿Os lo aconsejo? Pues sí, sinceramente, además es bastante fácil de usar. No tiene mecánicas complicadas. Por otra parte, está Poppy, otro personaje fácil de usar. Todos los que os estoy diciendo son casi todos muy fáciles de usar y están muy rotos en meta actual. Así que, tíos, darle caña porque en serio, os lo aconsejo 100%. Poppy, con W corre más, con la curra lentiza y hace daño en área. Con el tema de la E empuja y si le empuja contra la pared, le stuneas. Y con la R para tomar por culo el enemigo. No tiene mucho más, ¿vale? En medio de una teamfight de una buena R de Poppy, le da la victoria. Pero como quites al tibio que está fede ahí y lo mandes a tomar por culo, o dejas al equipo enemigo vendido. O al tanque, mismamente. Etcétera, etcétera. Así que, digamos que tiene bastante potencia el Poppy. Sobre todo cuando el enemigo se está haciendo objetivos tocho, es como el varón y demás. Cuidado. Vi, personaje muy fácil, mecánicas muy fáciles. Si está muy rota, daño en área, farmea súper bien, entra en línea súper bien. Y tiene el tema de la R, ¿vale? Que en cuanto le tira la R a uno, ¡za! Le coge, le tira al suelo y focus a ese. Porque no le deja hacer nada, no deja moverse. Y además de que te aguanta bastante gracias al escudito. Y lo de hacerse interjetable de la R está roto, ¿no? Lo siguiente. Y es un personaje demasiado fácil de usar para lo roto que está. Zack. Sí que es un personaje que es más tirando a tanque y no hace tanto daño. Aunque luego sí que hace algo de daño el cabrón. Y dice, hostias, hijo de puta, el moco. Pero, Flaber, digamos que no es que haga mucho daño. Pero sí que es verdad que salta desde a tomar por culo y no le ves venir. Pues es que salta desde sitios en los que a lo mejor no tienes ni un puto war puesto y te salta y te lo comes. Encima tiene mucho CC con el tema de la Q. Luego tiene daño en área con el de la W. Tiene mucho sustain. Lo de la W, sobre todo, se nota a la hora de farmear en jungla. Tiene la R en medio de una teamfight. Eso de meter CC a varios enemigos está bastante bien. Además de irles haciendo daño de continuo. Está bastante bien. Y luego la pasiva, que puedes diviar perfectamente bajo torre porque aunque te maten, bueno, solo cuatro mocos y demás. Por lo que digamos que puedes medio suicidarte siendo Zack. Por lo que te puedes meter a lo bestia ahí en plan, venga, aquí mando yo. Lee Sin, personaje muy fácil de utilizar. Bastante roto para hacer counter jungle de los mejores. Y sí que es verdad que he dicho fácil de usar. Creo que, no sé si he dicho fácil de usar al principio. Si lo he dicho, la he cagado, ¿vale? No es fácil de usar. Usarlo medianamente bien, sí que puede llegar a ser fácil. Pero usarlo muy bien con el tema de los Insects, el tema de War, tener reflejos rápidos, lanzar bien la R, etc. En medio de una teamfight o RF, Flash y demás. Que te dicen aquí en mi canal de Lee Sin. Muy interesante. Es bastante complejo. Entonces es un personaje que requiere de mecánicas. Y requiere un conocimiento de la jungla porque es muy bueno haciendo counter jungle. Si tú sabes dónde está la jungla enemigo en casi todo momento. Porque sepas más o menos ya cómo funciona la jungla y cómo funciona el enemigo en la jungla y demás. Pues te facilita mucho la partida. Y arrancar con él, entre el tema de la Q, el tema del salto W, ya sea un minion o un campeón o un ward y tal. Te da como muchísima facilidad a la hora de pegarte al enemigo y darle de hostias a mansalva. Luego tiene mucho CC con la E, etc. Kindred sí que es verdad que es un poco más complicada. Pero bueno, ya sabéis que cada X minutos de la partida, pues hay en campamentos en X sitios y tal. Te lo vas haciendo. Eso sí, le pueden llegar a hacer bastante counter. Porque saben dónde va a ir. Más o menos por el tema de los simbolitos, de las señales en el minimapa. Porque el enemigo también las ve. Pero aún así es un personaje muy roto. Pero no deja de ser un tirador. Y tener mucho cuidado porque esto depende mucho de la composición del equipo. Si tenéis muchos asesinos y tal, no suelo aconsejar mucho a Kindred. Suelo aconsejar más un tanque. Y viceversa. Si tenéis muchos tanques, pues Kindred no lo hace nada mal porque tiene bastante daño. Rammus, el típico jungla tanque que aguanta un huevo. Corre muchísimo, entra en línea súper fácil. Tiene mucho CC y encima es el counter de todo AD. Si el equipo enemigo es full AD, full daño de ataque, pídate Rammus. Y le haces counter a todos. Es así, no hay más. Luego con la R, pues bueno. A la hora de entrar en una team fight se agradece. Kane es un... Está muy bien, Kane. La putada es que Kane, hasta que no evoluciona, ya sea en el rojo o en el azul, ya sea el tanque o el de daño, es una puta mierda. Bajo mi opinión. Hasta que no evoluciona es como... No está mal, pero... Por eso el early game de Kane es un poco mierda. Pero el personaje en sí es la hostia. Es muy versátil. Y por eso mismo me gusta Kane. Por eso si os hacéis main game podéis elegir entre ser tanque, aguantar un huevo y tal y ser el tanque del equipo, el que aguanta. O ser el puto asesino del equipo con el quien azul. Así que tenéis como... Por eso mismo me gusta mucho la versatilidad que tiene. Lilia, campeón AP, vale. Jungla, muchísimo daño, muchísima movilidad. Tenéis que saberlo usar muy bien, si no, no rentan nada. Y bueno, le maximizarán hace no mucho el tema de la R. El sueño dura un poco más, si quieras que no se nota. Pero bueno, en el meta actual, como os dije, está bastante bien. Así que darle chicha, pero es un personaje que requiere de estar cliqueando de continuar el ratón y saberte mover y lanzar ahí no fallar Cux. Vale. Graves, tirador. Muy... Con muchísimo, muchísimo daño. Muy fácil de jugar. Sinceramente no es muy complicado que digamos. Quizás se os complique el tema de los básicos porque no es el tipo de tirador. Tiene menos rango y encima subbásicos luego recarga. Y los básicos son varios, ¿no? Son como en un cono. Pero aún así tiene un daño brutal, ¿vale? Pero brutal. Y el tipo que se deja por una buena R y le revientas. Y por otra parte está Mumu que le han... Que creo que le mejoraron, si no me equivoco, el tema de la E. Tenéis el vídeo anterior, ¿vale? De los cambios en los parches, ¿vale? Que hice la tenis ahí. Creo que le aumentaron el tema de la E. No está nada mal, ¿vale? O la W era. Creo que era la E. No me acuerdo ahora. Bueno. No está mal en meta actual. Ya sois una buena R de Mumu en una teamfight. Cremita. Te da que sí la partida. Y luego, bueno. Dicho esto... Además de que tiene mucho CC el cabrón. Dicho esto, los demás campeones no están nada mal, ¿vale? Nocturne es el típico AFK farm hasta que es nivel 6 y luego gankea. Cartoon es más de lo mismo. Wardwick lo aconsejo mucho en los bajos. Sobre todo en los bajos lo aconsejo el triple. Evern, si quieres tener otro support y sabes cómo funciona el acertar a la jungla con Evern, es increíble. Etcétera, etcétera, ¿vale? Los demás campeones, pues bueno. Yo me centraría más en la ASEA Poderset. Y de todos los que os he puesto, algunos os gusta, seguro. Así que darle y aprovechar. Y deciros, ¿vale? Que hago coach privado para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón del juego. O quiera mejorar en el tema del microgame y el macrogame, ¿vale? Que es algo en lo que mucha gente falla, el tema del macrogame. Que llega un momento en la partida en la que ya no sabe qué hacer y se hace un lío. Y entonces no aprovecha los momentos y no sabe qué hacer y se pierde. Le pasa a muchísima gente, así que tranquilos. Dicho eso, si queréis clases privadas en la descripción tenéis más información. Pero me podéis consultar usando los grupos de WhatsApp, Instagram o Discord. No me salió el nombre, coño. O Discord, ¿vale? Podéis preguntarme por uno de esos tres sitios. También deciros que tenéis en el link mi canal de Twitch. Donde hago sorteos mensuales de RPs, ¿vale? Para todo el mundo. Os invito a que me sigáis en Twitch y activéis la campanita para ver mis directos. Y suelo jugar con subs, así que aprovechad. Todos sois bien recibidos. También deciros que en la descripción tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos y unas vías energéticas que aconsejo 100%, ¿vale? Son como esas que veis ahí detrás, ¿vale? He señalado mal, ahí. Os las aconsejo 100%, ¿vale? Así que echadles un ojo al menos y me comentáis. Y poned más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!